En la Semana Santa, la policía impuso 1.646 comparendos en Medellín a personas que no acataron las medidas tomadas con motivo de la pandemia. Más de 4.000 llamadas se recibieron en la línea 123. El mayor número de casos fue para la atención de riñas. Con respecto al año pasado, una disminución de más de 5.500 comparendos y en llamadas por violencia intrafamiliar, más de 3.200. Se recibieron más de 10.000 llamadas durante estas temporadas y este año se recibieron 4.000 llamadas con el fin de atender riñas, violencia intrafamiliar, aglomeraciones, perturbaciones a la convivencia y a la tranquilidad y a la seguridad de los ciudadanos. La policía invita a los ciudadanos a respetar las medidas preventivas. Los diferentes actos administrativos, decretos expedidos por las alcaldías municipales y departamentales y por el gobierno nacional y es así donde seguimos trabajando para conservar la vida de nosotros, la vida de ustedes y la vida de todos los conciudadanos. Este año la policía atendió 804 casos de riñas, mientras el año pasado habían sido 4.231.